Hay muchas personas que se preguntan, ¿cuáles serán los pasos del reverendo de ahora en adelante? Y mucha gente, hay una pregunta, una segunda pregunta, que está confundido. ¿El reverendo dejó el Partido Demócrata o sigue en el Partido Demócrata? Yo nunca he dejado el Partido Demócrata, yo siempre he sido demócrata. Lo que pasa es que yo soy un demócrata conservador. ¿Qué significa eso? Significa que hay valores conservadores que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros abuelos. Y yo mantengo esos valores. El ser liberal, demócrata liberal, es la persona que quiere liberarse de esos valores. Por ejemplo, el matrimonio con hombres con hombres, mujeres con mujeres, el matrimonio, o sea, el aborto, el respeto a los padres, el respeto a los abuelos, ¿sabes? Todas esas cosas son conservadoras. Yo mantengo esos principios conservadores, soy demócrata conservadores. Pero el Partido Demócrata se ha mirado completamente a la izquierda o al liberalismo. No quiere saber de esas cosas. Y por eso me dicen a mí que yo no soy demócrata. Sí, yo soy demócrata. Así que soy demócrata. ¿Apoyó a un candidato que no era el demócrata? Yo apoyo a todo candidato que promueva los valores morales, los valores familiares, los valores tradicionales. Cualquier candidato que promueva esos valores, yo los respaldo. Yo no puedo respaldar candidatos que promueven antivalores. No puedo. Eso me hace daño, no me hace daño, pero la mente mía y los principios míos son conmigo. ¿Usted nunca ha pensado dejar el Partido Demócrata y cruzar a los republicanos? Yo nunca he pensado dejar el Partido Demócrata ni lo dejaré. Pero sí, tampoco voy a votar a ciegas porque la persona es demócrata. O sea, una cosa es ser demócrata, pero tampoco es ser demócrata porque ese es el problema de nuestra comunidad. Mira, nosotros estamos mal. Nosotros somos demócratas. Los cinco condados. Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island y Queen. Cinco condados, todos demócratas. Todos oficial electo demócrata. Entonces el demócrata corre diciendo, voten por mí que voy a rellenar. Porque los republicanos son los malos. Entonces todos los partidos, todos los condados demócratas aquí están controlados por demócratas. ¿Por qué estamos tan mal? Si nosotros prometemos que voten por nosotros para rellenar el asunto, ¿por qué estamos tan mal? Entonces cuando tú miras el asunto, los condados mejores, los más protegidos, la mejor educación, la mejor son los condados republicanos. O sea, entonces hay más protección, hay educación, hay escuelas, limpieza. Staten Island es un condado controlado por los republicanos más que los demócratas. Y de los cinco condados de la ciudad, el mejor es Staten Island. Entonces si los demócratas somos la solución, ¿por qué nuestros condados están tan mal? ¿Acedería usted correr si se le ofrece un cargo por la refugia? Ya yo no corro más. Ya definitivo. Yo no, ya la vida mía política activa como candidato terminó. Ok. Yo termino mi función como concejal el 31 de diciembre de este año y no vuelve a la reelección y no me postula ninguna. Pero sí seguiré respaldando y seguiré activo, militando aquí y allá, respaldando y tratando de buscar lo mejor para la comunidad. Yo personalmente como candidato ya yo no, ya yo me retiré. Gracias, López. Gracias.